Bueno, muchachos. El plantel de Independientes entrenó hoy en el predio de AFA en Ezeiza de cara al partido del domingo próximo ante Lanús, el líder del torneo final por la décimo tercera fecha del campeonato. El equipo conducido por Miguel Ángel Brindisi, que viene de dos victorias consecutivas y que el domingo pasado venció a Tigre de visitante con dos goles de Adrián Fernández, practicó hoy en un clima distendido pensando en el compromiso ante el Granate. El entrenador dispuso hoy una serie de trabajos reducidos con tenencia de balón y otra serie de ejercicios de definición al final del primer turno del entrenamiento. Los colombianos Fabián Vargas y Juan Caicedo realizaron kinesiología y no entrenaron con el resto del plantel, pero llegarían en condiciones para el domingo. Batión, Morel Rodríguez, Farías y Tula entrenaron diferenciado, aunque los dos últimos se sumaron luego a los trabajos con el resto del plantel. E aí E aí E aí 30